Ministerio del Interior Bueno, él vino con un traumatismo de cráneo grave, con lesiones importantes, un sangrado no controlado, un hematoma, generado por fracturas cráneales múltiples y otros procesos más secundarios al traumatismo que tuvo. El día viernes pasado, el día 12, alrededor de las 11 de la mañana, encontramos un hematoma, fue atendido inicialmente en la sala de emergencias de aquí del hospital y encontramos un hematoma que debía ser evacuado quirúrgicamente. Más fracturas, como le cuento, algunas fracturas del cráneo. Hay que recordar que él estuvo sin la atención médica adecuada durante varias horas, durante la noche del jueves hasta que llegó acá. De hecho, estuvo sometido a ventilación mecánica, él estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, puede haber tenido algún tipo de infección, de infección que la captó en el transcurso de esos días hasta que llegó acá. Finalmente, fue sometido a cirugía neurológica y esa también puede ser una causa de una infección o de un foco infeccioso que lo estamos buscando. Debemos recordar que cuando se hace un procedimiento quirúrgico, el mismo procedimiento quirúrgico termina siendo una agresión a pesar de que le vaya a beneficiar al enfermo. Se rompen las barreras de defensa normales y en esas barreras de defensa normales, hasta los propios gérmenes de la piel pueden provocar infección. Mucho más allá en cirugía o en procedimientos quirúrgicos que son extremadamente complejos y técnicos como los procedimientos neurológicos o los procedimientos cardiovasculares. Entonces, siempre hay riesgo de infección.